Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos como siempre, como todos los sábados, a nuestra revista semanal de variedades, sábado por la noche. Gracias por compartir con nosotros, por permitirnos cada sábado llegar hacia sus hogares. Señores, feliz como siempre de tanta gente que me dice, mira, veo el programa, mucha gente llama a la oficina para decir, es yo Mari la que habla mucho de los viajes, la que siempre está haciendo recomendaciones. Bueno, estamos para eso, estamos aquí para ayudarle a organizar sus vacaciones, que le salgan al mejor de los precios y sobre todo que tengan experiencia, porque ya viajar no es solamente viajar, viajar es tener experiencia, que es el lugar donde usted vaya, donde usted, bueno, está haciendo una inversión para sus vacaciones, que tenga el mejor de los recuerdos. Para eso, pues nosotros, nuestro programa sábado por la noche, nuestra sección de viajes con Yomaris, que también hablemos de vacaciones. Aquí le hablamos de cosas que usted debe saber antes de realizar su viaje. Bueno, y a propósito de viaje, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando de Argentina, hablamos de Buenos Aires. Bueno, ustedes vieron un documental bellísimo, aparte de Buenos Aires, pues también hablamos mucho de Brasil. Pues hoy tenemos esas ofertas que ustedes estaban esperando para Buenos Aires y también para Brasil, pues la tenemos hoy para que usted pueda organizarse con tiempo. Ya el viaje no es solamente usted tener que pagarlo todo junto, sino que tiene el tiempo de poder planificarse. Así que para eso nosotros estamos, pues, aquí para ayudarle a organizar sus vacaciones. Señores, Santiago sigue brillando. Tuvimos esta semana una actividad bellísima sobre el Dominican Ron Festival, que es el festival del ron dominicano, quien tuvo su apertura en la ciudad de Santiago, una actividad hermosísima. La vamos a compartir con ustedes. Igualmente, pues, como todos los meses, el ministro de Turismo, David Collado, pues hace una presentación de cómo va el turismo en la República Dominicana, cuáles han sido sus bajas, sus altas, y sobre todo, si estamos llegando ya a los 10 millones de turistas, que es el propósito que él tiene para este año 2023. Tenemos otras actividades en Sosuo, una actividad hermosísima, donde también se hace cada año un reconocimiento a todo lo que es el sector turístico. Así que quédese con nosotros, compartiendo con ustedes nuestro programa y nuestra producción del día de hoy. Bueno, y como una más, manera de apoyar las diferentes iniciativas que suceden a nivel nacional y sobre todo cuando se involucra Santiago como destino turístico, pues nosotros aquí en el clúster Santiago Destino Turístico, conjuntamente con la alcaldía, el Departamento de Cultura de la Alcaldía del municipio de Santiago, pues acogimos con buena fe lo que es el festival, o el Dominican Festival de Gerón, es el festival dominicano de Gerón. Este festival no es la primera vez que se hace aquí en la República Dominicana, ya se había hecho, bueno, en algunas oportunidades solamente en Puerto Plata, pero esta vez se hizo un, se está haciendo un recorrido, tanto que involucra a la capital dominicana, a Santiago de los Caballeros, y por supuesto que culmina en Puerto Plata. Ahí está nuestra querida amiga, Yacaira City, igualmente Ani Mariel, que son las dos responsables de este evento que se está montando este fin de semana en Puerto Plata, y la verdad es que yo sé que, bueno, va a hacerle un éxito, porque cuando las cosas se hacen bien hechas y se hacen con buena fe, pues todo sale inmediatamente a relucir. Bueno, pues en Santiago nosotros tuvimos este evento, un evento muy bonito, muy bonito, porque se involucró, aparte del Departamento de Cultura, pues también el clúster, y bueno, ahí estuvo la presentación de los lechones, de las marchantas, del sector cultural, que es muy importante ese apoyo, y sobre todo pues la familia Bermúdez, que como pionero y sobre todo como anfitrión de Santiago de este evento, pues también lo involucramos para que fueran ellos los que dieran la bienvenida a este evento. El señor Aquiles Bermúdez, que en representación de la familia Bermúdez, igualmente Yanilza Cruz, quien es la directora del Departamento de Cultura del Ayuntamiento, y por supuesto Ramón Paulino, presidente del clúster. Así es que nosotros pues agradecemos toda esa oportunidad que nos ofrecen para seguir proyectando a Santiago como destino turístico. Pues también recibimos una cantidad de invitados especiales, y sobre todo los internacionales, los visitantes que vinieron a este festival, estuvieron compartiendo, visitando algunos lugares en Santiago, sobre todo la tabacalera, la aurora, ya pudieron hacer el recorrido por la tabacalera, y después por supuesto degustar tanto de ese café que ellos tienen, como también de el ron Bermúdez, y también de ese ron que también tiene la aurora, tiene un ron de ellos, pues también pudieron degustar algunas picaderas, y qué sé yo, pasaron un buen grado. Algunos influencers también de Colombia, que fueron invitados por Arayet, estuvieron aquí compartiendo con nosotros, unos chicos muy con una energía súper bonita para llevar a Medellín pues toda esta sinergia que tenemos nosotros en República Dominicana, y otros de los grupos que llegaron aquí también fue el grupo de cubanos, que estuvo también compartiendo. Así es que vamos inmediatamente a ver pues algunas de las imágenes, y sobre todo las palabras tanto del señor Aquiles, como también Ramón Paulino y Agni Mariel, como en representación del Dominican Festival. Señores, este festival pues inició en la capital, vino por aquí el jueves, y el fin de semana culmina en Puerto Plata, y estará disponible viernes, sábado, sobre todo hoy sábado, pues el cierre de este con un gran espectáculo, con diferentes artistas que estarán en la tarima, dándole la bienvenida, y sobre todo haciendo el cierre magno de este gran espectáculo, que es el evento, que es el Festival de Gerón Dominicano. Ya tiene más de 170 años nuestra casa fundada. Rom Bermúdez no solo es el primer rom en nuestro país, sino la marca de rom más antigua de toda Hispanoamérica. Hace seis generaciones, luego de ocho años de fundada nuestra nación, llega nuestro tatarabuevo, don Erasmo, un farmacéutico inmigrante de Venezuela. Él fue el creador de la bebida Largo Panacea, bebida con propiedades curativas, que más tarde se convierte, se convierte a consumir como un aperitivo. La gran acogida que tuvo esta bebida, es la de origen, que da al rom Bermúdez, rom con características propias, y con la fórmula del rom dominicano. Es nuestro deber cuidar el legado de nuestros antepasados, y seguir ofreciendo a todos los dominicanos y al mundo una bebida de primera calidad. Es una ruta lo que se está haciendo. Ellos han venido por Santo Domingo, están en Santiago, y de aquí van a Porto Plata. Por esa parte se las voy a dejar de acá ahí, para que ya les dé los detalles del festival. Lo que yo quisiera es darle la bienvenida al primer Santiago de América, a la ciudad corazón, que en los últimos ocho años, siete años, hemos venido definiendo con mayor arraigo la idea de proyectar a Santiago como la ciudad corazón. Y desde la alcaldía de Santiago, desde el espíritu que ha traído el alcalde Abel Martínez a la ciudad, se ha venido construyendo diversos parques, diversos rectores, un corazón, un corazón diferente, un corazón artístico, pero es de verdad la intención de proyectar a Santiago con esa imagen de ciudad corazón. En este momento, el Clóset Santiago de Estinos Turísticos se encuentra inmerso precisamente en la definición de la marca ciudad, que es lo que somos. Y para eso, hay proyectado una importante inversión que ha anunciado el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, el Ministro David Collado, que también se ha convertido en uno de los, digamos, portadores de buena noticia y de buenas intenciones con la ciudad de Santiago. Esperamos que esas cosas se concreten, profesor, y que podamos cumplir con esos proyectos que nos ha venido apoyando el Ministro David Collado. De manera que, bienvenidos a Santiago, bienvenidos a la ciudad corazón, a nuestros visitantes, y a ustedes muchas gracias por este apoyo que siempre nos han brindado. ¡Gracias! 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 Bueno, y como siempre, pues, saludar y felicitar a nuestros amigos Tezosúa, esta vez el señor Medrano, quien es Leonardo Medrano, que conjuntamente con su esposa Caterin, una hermosa dama, una chica hermosísima, y conjuntamente con su hermana también, pues, ellos, desde hace ya 11 años, pues, realizan la premiación del Caribe Angano. Y, pues, que es un reconocimiento a la gastronomía, un reconocimiento al turismo, a las buenas prácticas del turismo en la República Dominicana. Bueno, pues, este año hicieron la realización de este evento espectacular en Sosúa. Agradezco a Medrano, porque el año pasado yo fui una de las personas distinguidas por este importante galardón para el turismo dominicano. Y este año, pues, fue dedicado a la gastronomía dominicana. Una noticia muy importante que fue la noticia de este año y es que el galardón pasará a mano de una hermana, de la hermana del señor Medrano, que será la persona que se encargará ya a partir del próximo año de la organización de ese evento. Saludamos nosotros desde aquí a todos los miembros de la Asociación de Prensa Turística, al sector hotelero de Sosúa y Cabarete, Puerto Plata, que se dieron cita en este importante evento. Porque lo importante es que hay que apoyar estos eventos, porque siempre se sacan las cosas más buenas de cuando se organizan estos eventos. Así es que muchas felicidades de nuevo a Catherine y al señor Medrano. Así es que vamos a ver un corto resumen de lo que fue este evento tan importante para el sector turístico nacional. Porque ya este evento no es un evento que se ha quedado en Sosúa, sino que es un evento que ha trascendido ya con las premiaciones que se hacen. Esta vez, antes, quiero decir que fueron reconocidas diferentes empresas de Sosúa y Cabarete. Entre ellos fueron Andrea y Nara de Blizz, de Cabarete, Alberto Mejía de Casa Colonial Beach Hotel, Iván Gómez de Gastro Gallery Market, Domingo Peralta de BH Gran Ventana, Héctor Caraballo de Iberostar Costa Dorada, Rafael Cruz de Casa Marina River and Beach. Y fueron premiados además los restaurantes, La Isabela Restaurante, El Tío Pan Restaurante and Bakery y Mi Boío Restaurante. Además, se entregaron reconocimientos especiales en Playa Dorada a Rubén Gómez, chef ejecutivo de López San Costa Bávaro. También a Inés Paz, como la chestita de Morizo y también Morizoñando Restaurantes. Así es que vamos a ver inmediatamente las imágenes y también algunas de las de este importante resumen de esta premiación que fue la 2023. Un escenario verdaderamente espectacular para la noche 21 desde Caribbean Gold Coast Award. En esta ocasión dedicada a la alta gastronomía y a las tradiciones del destino turístico de Puerto Plata. La empresa Nais Dominicana, encabezada por los periodistas Leonardo Medrano, Catherine Enríquez y Seriné Medrano. La Xavi Collection es una empresa que se caracteriza por crear conexiones con el destino. Es una marca de Marriott International y nuestra misión como autoridades del destino es crear experiencias para nuestros huéspedes que toquen sus almas y enriquezcan sus vidas. Por esta razón es un honor para mí presentar esta edición aquí, que es su sede, en esta edición tan especial del 21 Caribbean Gold Coast Awards, porque está dedicada a la alta gastronomía y a las tradiciones del destino turístico de Puerto Plata. Y feliz de estar aquí, feliz de trabajar junto con muchos dominicanos. Puerto Plata y la zona norte es una zona muy linda. Ya tengo dos años viviendo aquí. Estoy enamorado de la ciudad, una ciudad con mucho potencial y de gente buena. La verdad tratamos de dar lo mejor todos los días para poner a Puerto Plata. Gracias al Ministerio de Turismo, porque en verdad nos ha dado la oportunidad para que nosotros cada día podamos luchar, ¿verdad? Para que da lo mejor de nosotros, para que nuestros clientes que nos visitan se sientan bien. Creo que 21 años demostrando y reconociendo esa mano de obra, esa calidad del empresariado y de todo su círculo, que es al final quienes transmiten ese wow, ese servicio. Tuvimos que seleccionar entre más de 25 chefs y acerca de 50 restaurantes. Además de evaluar la calidad y el servicio a nivel gastronómico de los hoteles. Y puedo decirle que la República Dominicana es el mejor país del mundo. Y yo sé que usted en todos los años del área del turismo en la República Dominicana ha tenido que escuchar hablando del Hotel Grand Paradise Samaná. Señora, un hotel tradicional hermoso de aquí de la República Dominicana y que está en Samaná. Este hotel ha sido operado siempre por la cadena Anza Marina. Aprovechamos para saludar a nuestra querida amiga Flora Inveria y todo el personal que elabora en esta importante cadena hotelera para la República Dominicana, una empresa de capital dominicana. Así es que este hotel que entró en una remodelación, en esa etapa importante para remodelar porque a veces agotan el tiempo y se necesita poner las áreas bonitas. Es como cuando usted va a recibir una visita, pues acomodar todo en la casa. Bueno, pues eso es lo que está haciendo este hotel que es el Gran Paradise Samaná y que ahora pasa a una importante cadena que es como la Windan Ultra. Señores, eso es del Grupo Playa, un grupo importantísimo en México y que ahora han hecho conjuntamente con la Gran Paradise o la cadena Anza Marina, pues una inversión de más de 15 millones de dólares para poner a tono este importante hotel de Samaná. Está en Las Galeras, yo digo que es uno de los hoteles que tiene la playa más hermosa de toda la República Dominicana y que esta vez entra en esa etapa de remodelación. Bueno, pues anuncian que para la primera semana de noviembre, pues darán esa apertura. Qué importante, esta cadena internacional es el primer hotel que opera aquí en la República Dominicana con esa marca de la marca Ultra. Bueno, el Grupo Playa indicó que la renovación se hizo para alinearse con los estándares de Ultra, ya que el hotel fue diseñado para atender el segmento hotelero de escala media-alta. El cambio de marca asegurará que los huéspedes disfruten de comidas, bebidas, servicios, comodidades y actividades de primer nivel con el sabor local expresivo, un valor excepcional, según dijeron en el comunicado. Viva Windham Ultra Samaná será la cuarta propiedad de la marca y la primera fuera de México, ya que los otros resorts de marca están en Playa del Carmen, en Cancún y también en Riviera Nayarit. Se recuerda que el hotel contará con unas 404 habitaciones, de los cuales 44 serán cabañas de habitaciones. Y la renovación de la propiedad se realizará bajo los estándares americanos de Windham Ultra, de donde se apostará a mejorar no solo la infraestructura del hotel, sino también la calidad de los servicios al cliente. Además, contará con una sala VIP, con la terraza, bar, lunch, piscina, frente al mar, para completar las ofertas general de su cliente con dos restaurantes, dos piscinas, dos bares y también discoteca. Felicidades para nuestra gente de la cadena Samarina. Señores, cuando se comienzan a hacer estas renovaciones, hay que comenzar de una vez a ver cuáles son los precios que van a tener. Llame a Agencia de Viajes Gómez, seguro que ya tenemos los precios y comience a reservar con tiempo, porque siempre uno quiere ver cuáles son las novedades. Nosotros estamos atentos para esa invitación, para poder ir a cubrir y llevarles a ustedes las informaciones y las novedades de este importante hotel que ahora pasará a la cadena Windham Ultra, que es, señores, una cadena de primera. Y qué bueno que la tenemos ya en la República Dominicana. Y qué bueno que la tenemos ya en la República Dominicana. Y qué bueno que la tenemos ya en la República Dominicana. Y qué bueno que la tenemos ya en la República Dominicana. Y que la tenemos ya en la República Dominicana. Y que la tenemos ya en la República Dominicana. Sí, chau, chau. Y chau. ¡Gracias! 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 Estas son las ofertas que tenemos por supuesto en hoteles internacionales y por supuesto tenemos dos niños gratis en la oferta de 4.045 pesos en Casa Marina de domingo a jueves en categoría estándar. Esta tarifa es solamente válida hasta el 31 de julio por lo que debe aprovechar todas las ofertas que tenemos en hoteles nacionales e internacionales. En agencia de viajes Gómez Tú recuerde que estamos en Santiago en la sabana larga número 58 en Santiago y que puedes seguirnos a través de las redes sociales como arroba agencia de viajes Gómez Tú. ¡Gracias! 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 por la noche o de viajes con Yomaris, sígueme en mis redes sociales para que te entere de todo lo que está pasando en el área del turismo y las noticias en primer orden aquí en arroba Yomaris Gómez Bueno y República Dominicana sigue rompiendo récord en la llegada de turistas aquí a este país turistas tanto europeos como también norteamericanos y también esos turistas que están llegando de las islas que muchos de ellos están llegando a Santiago muchos de ellos están saliendo desde las diferentes islas de Trinidad, Tobago, de Sonqueico y diferentes islas que llegan aquí directo un vuelo que tenemos directo desde Santiago desde el aeropuerto internacional del Cibao, pero también aquí se cuentan las llegadas de los vacacionistas a nivel nacional y eso es lo que hace el ministro David Collado cada mes a final de cada mes es dar esos números y por supuesto esos números son corroborados y también aceptados y sobre todo con el Banco Central y para eso en esta actividad de este cierre del mes de junio fue invitado el director o el gobernador del Banco Central de la República Dominicana el señor Valdés Albizu quien también dio una palabra acerca de lo que ha significado el turismo, de la recuperación del turismo que tanto se habla a nivel nacional pero sobre todo cómo vamos en este momento y eso fue lo que hizo el ministro de turismo David Collado sin tapar números diciendo la verdad lo que hay lo que viene y cuál es cuándo baja y sobre todo cuándo sube bueno y uno de los de las informaciones que él dio esta semana y es que a pesar de que el sector turístico mantiene excelente número en llegada de visitantes en los primeros seis meses del 2023 el país ha tenido una baja importante de turistas provenientes del mercado europeo y es que según las estadísticas presentadas por el ministro de turismo entre enero y junio de este año Europa del Este significó una caída de un 73% por el sector en el referido periodo mientras que Europa del Oeste tuvo en los seis meses un menos de 28% y Europa del Norte un 13% Europa del Sur 1% en tanto que en Francia tiene un menos 30% de crecimiento en el primer semestre de este año debido a las cancelaciones de vuelos la inflación la guerra entre Rusia y Ucrania según lo explicó la viceministra técnica de turismo Jacqueline Mora que es que siempre acompaña el ministro dijo que lo que está pasando con Europa es que debido a la guerra la situación económica la cancelación de los vuelos de larga distancia no sólo a la República Dominicana sino también al Caribe ha hecho que el día de hoy haya una baja importante de los turistas europeos pero esto lo hemos podido recuperar con el mercado americano y el canadiense apuntó la señora Mora de su lado el ministro de turismo David Collado precisó que a pesar de la situación de inflación y el costo de combustible para los aviones de Europa la República Dominicana continúa rompiendo récord en llegadas en este sentido el informe el informe precisa que aumentó en un 26% los turistas que llegan desde América del Norte un 25% de América del Sur un 75% de América Central y un 45% del Caribe igualmente un 22% de Asia y Australia y un 45% desde África y por vía aérea Estados Unidos pues llegaron un 41.1 41.1 de Canadá un 18.5 de Colombia un 3.8 de Argentina un 3.2 que son los países que más turistas emitieron para la República Dominicana en lo que va del año es decir que la verdad es que va muy bien la República Dominicana pero como ustedes ven señores no se ocultan los números cuando hay que decir la verdad se dice y cuando porque y cuando hay que decir que bajó pues se dice y eso es la gran credibilidad que tiene el Ministro de Turismo David Collado en el sector turístico y en en todo el país y también a nivel internacional ya que también se le ha dado un puesto importante ahora dentro de la Organización Mundial de Turismo aquí podemos ver la gran cifra 4.086.675.000 turistas llegaron a República Dominicana vía aérea esto es un número muy significativo porque nosotros hemos proyectado 7.9 millones de turistas vía aérea pero debo recordar que la República Dominicana nunca ha superado los 6.5 millones de turistas vía aérea y ya a 6 meses vamos en 4 millones de turistas aquí podemos ver desde el año 2010 a la fecha en el 2023 es la cifra más importante que hemos tenido del turismo más de 500.000 turistas de diferencia al mejor año de la historia en los primeros 6 meses y eso merece un fuerte aplauso 15% arriba del 2022 14% arriba del 2019 y 19% arriba del 2018 las cifras más recientes de desempeño turístico que ha dado como primicia el ministro David Collado en el día de hoy confirma que la República Dominicana está orientada a ser nuevamente uno de los destinos más visitados de la región latinoamericana al cierre del 2023 proyectándose y eso lo dije en otro encuentro que podemos alcanzar este año los 10 millones de visitantes por los diferentes aeropuertos y puertos marítimos del país 10 millones es un número muy fuerte para un sector que tuvo que enfrentar tres tormentas tres crisis la crisis del COVID la crisis la geopolítica que estamos todavía atravesándola entre Ucrania y Rusia y los países de la OTAN y luego tuvimos tormentas tropicales que nos afectaron la producción y además de eso han logrado con la dedicación el esfuerzo y la calidad profesional sobrepasar todo eso como señaló el ministro con voluntad y con el deseo definitivamente de servir al país y contribuir a la economía dominicana bueno y República Dominicana una noticia importante alentadora para nosotros y es que el AMBAR COT y el todo lo que todo lo que el turismo de crucero ya en Puerto Plata pues se ha convertido en el HOT más importante del Caribe y de la República Dominicana en este momento AMBAR COT es el primer puerto de la República Dominicana con una gran llegada señores de crucero de todas partes del mundo y sobre todo de esas marcas importantes internacionales y lo más importante de todo es la satisfacción del crucerista cuando llega a Puerto Plata o a la República Dominicana es por eso que también pues los números siguen aumentando la cantidad de barcos llegando aquí a Puerto Plata y no solamente por el AMBAR COT sino también por el Taino Bay igualmente están llegando desde la Romana desde el puerto de la capital pero en este momento pues el el número importante y preponderante pues se lo está llevando Puerto Plata y es que el turismo de crucero alcanzó un nivel alto en junio 2023 con un cierre excepcional reportado por la Autoridad Portuaria Dominicana que registró el arribo de 144.525 cruceristas a bordo de 44 embarcaciones concluido el primer semestre del año 2023 con 1.266.732 pasajeros vía marítima concluido el primer semestre por supuesto no el año sino el semestre del 2023 los resultados registrados por Apordón demuestran el continuo atractivo de los destinos dominicanos la buena gestión junto al sector privado con la inversión de terminales y la confianza de las principales líneas de crucero en el país y que durante el mes de junio las terminales portuarias dominicanas recibieron una variedad de barcos procedentes de diferentes partes del mundo de 44 cruceros que llegaron 15 atracaron en la terminal de Lambert Cup 12 en el Taino Bay 44 en la Romana 14 en Santo Domingo dichas terminales son destinos preferidos por las líneas de crucero debido a la infraestructura moderna a la oferta de experiencias auténticas que brindan a los pasajeros los reportes de junio del 2023 son aún más destacables cuando se comparan con los informes del mismo periodo del año pasado por ejemplo en junio del 2022 República Dominicana recibió 78 mil 279 cruceristas lo que evidencia un crecimiento significativo del 84% de los números de visitantes que eligieron en el territorio dominicano como destino para sus vacaciones en crucero además es importante resaltar que el total de cruceristas llegado durante todo el año 2023 fue de 1 millón 325 mil 444 con estos datos numéricos elevados del primer semestre del 2023 a pesar que está más cerca de superar esta cifra y proyectar los crecimientos sostenibles para el turismo de crucero de República Dominicana así es que eso fueron en el 2022 1 millón 325 mil 444 cruceristas llegaron en el 2022 y en el 2023 1 millón 266 mil 732 mientras eso es a lo que va del año estamos hablando que prácticamente yo pienso que si seguimos así pues vamos a superar por mucho estas cifras récord de los cruceristas los barcos más importantes tanto de la cadena Royal Caribbean que está llegando al Taino Bay pero recuerden que el Amber Cod es una inversión privada de la Carnival que fue quien hizo esta inversión privada aquí en la República Dominicana mientras el Taino Bay pues tiene una inversión combinada tanto con la inversión privada como también la inversión pública es decir que hay una gran inversión que hizo el gobierno dominicano para apoyar este turismo de crucero aquí en la República Dominicana seguimos nosotros alto en los números 2023 2023 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 arroba. Gracias. 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 Y sobre todo. las buenas prácticas. y sobre todo. y sobre todo. y sobre todo.